Se publicó, como ustedes conocen seguramente ya, la nueva guía de traslado de restos para nuestras representaciones en el exterior, que suelen ser, además de lo doloroso y lamentable de los acontecimientos que estamos viviendo y de quienes se enferman y pierden la vida, el trámite, el procedimiento para tener los restos de sus familiares en México suele ser muy complejo, por eso se elaboró esta guía y se ha trabajado con mucho cuidado. Aquí algunas imágenes de las repatriaciones, esta es de Brasil, de Bolivia y Perú, de Turquía vía Canadá y aquí el cuadro general que nos dice cuántos mexicanas y mexicanos han sido repatriados, 10 mil 547, como les informé a ustedes, el mayor número de América Latina, cinco mil 178, en segundo lugar de Europa, tres mil 775 y enseguida del continente o región Asia-Pacífico, 734.